Hola, hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy vamos a estar comiendo otra tetita o boli o hielitos, como le conozcas en tu país Es básicamente un helado en bolsita, pero esta tiene forma de tetita o de buggy Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Mariali Piña y otro saludo para Pedro Bartó Muchísimas gracias a ambos por ver mis videos y nada, dejarme comentarios bonitos Como les gustó la vez pasada que traje uno de este, hoy traje otro de otro sabor Este es un sabor que en Venezuela lo conocemos como Batibati No sé describirle el sabor que tiene, no es un sabor a uva, pero sabe muy rico Y de hecho tiene un chicle dentro, este creo que también va a tener un chicle dentro Vamos a verlo, averiguarlo Vamos a quitarle la puntita Uy, qué rico está Sí, de hecho conseguí el chicle, está aquí Pasa que creo que eso fue culpa mía, bueno, no de la casa Yo cuando compré esta La tenía para grabar hace dos días Y llegó mi suegra justamente ese día, mis suegros Y dijeron, hay una nevera o la heladera, está muy congelada Tiene mucho hielo porque mi nevera no es muy buena Es de esa que hace freeze Que hace frost, creo que le dicen Y se llena toda de hielo Y dijeron, vamos a desconectarla Y la vamos a limpiar y después la volvemos a conectarnos Vamos a dejarla toda la noche a que se descongele Y yo, bueno, como me faltaba Una hora aproximadamente para ponerme a grabar Yo dije, bueno, una hora No creo que le pase nada al helado Porque una hora no creo que se derrita Bueno, mi amor, cuando voy a agarrar el helado Resulta que sí, se derritió Pasa que ya entramos en época de calor Y eso se derritió de la nada Así que lo tuve que congelar de vuelta al día siguiente Y creo que se movió el chicle Les cuento que hoy Baby y yo fuimos a consulta Creo que es el último de cuya Y pesa 3,900 kilos O sea, ya está pesando casi 4 kilos Y me dijeron que ya su cabeza es del tamaño de un bebé De 40 semanas Y tengo, o sea, apenas voy a entrar la 38 Tenía otra cita para verlo mañana Pero me la cancelaron O sea, con la doctora como tal Y me la pasaron para el martes Me encanta lo cremosito De este helado Mañana voy a tratar de hacerlas yo Con una receta que vi en el canal De recetas de mi amiguita DulceSMR Que hizo con su esposo unas de yogur Y me provocó hacer A ver que tal También me recomendó ya Nelly Una receta para hacerlas de Oreo Pero primero creo que voy a probar de fresa Porque tengo bastante fresa en el congelador Esto me hace una época de fresa No tiene ninguna idea de lo rico que está esta Rico, rico Quiero tratar de mover el chicle para atrás Para dejarlo de último Será que le haga Oh si, mira No tiene ninguna idea de fresa Disculpen si en este video se nota mucho mi respiración Pasa que en estas últimas semanas me estoy agitando mucho Me canso mucho y me cuesta a veces hasta respirar Por lo menos en la consulta hoy me estaba ahogando Mientras me estaba haciendo la eco Un poco arriba como que pierdo más el aire Ay que rico El chicle me sigue persiguiendo Ahi esta en la punta Y no lo quiero sacar para dejarlo a un lado Porque me va a abrir un hueco muy grande en la bolsita Creo que lo logre mover un poco Para seguramente me iba a abrir un hueco muy grande en la mancha Y no lo quiero hacer Haca con el hueco muy grande Y no lo quiero hacer No me voy a hacer Me voy a usar Una de las líneas Y no está bien Cuando me acabe el heladito Voy a estar masticando chicle Y te voy a mostrar los productos que uso Mi cabello Que un par de personas me han preguntado Si le hago algún cuidado especial o algo O que si pudiera mostrar Y lo que uso Entonces voy a aprovechar el chicle para eso Y lo que uso Y lo que uso Y lo que uso ¡Suscríbete! Creo que yo voy a chascar el chicle para poder limpiar bien esta Acá lo tengo Antes de morderlo voy a tratar de deprimir Está rico también el chicle pero creo que no va a durar mucho Así que te voy a enseñar primero el champú que uso Yo utilizo este que dice regeneración extrema Es para cabello normalmente que está un poquito dañado Yo no considero que tengo el cabello dañado pero desde muy pequeña Uso planchas y secaduras porque me gusta el cabello lacio Ustedes saben que yo tengo el cabello natural un poco ondulado Y no me gusta Prefiero tener el cabello lacio siempre Entonces me gusta Usar este tipo de Shampoo Claro cuando tengo Capa Que a veces lo busco Pero en determinadas épocas del año Utilizo un jabón Un shampoo anti caspa Pero como ahorita no es el caso ni nada de eso Utilizo ese Y de acondicionador Utilizo Este De Dove También me lo he marcado Que Este es para cabellos expuestos a De coloración Y todo eso Este lo compre Básicamente Y también me compre Esta crema Esta crema Es Crema ácida Yo esta crema Acá Mejor Mejor En las raíces Y ya esta saliendo negro normal Y en alguna parte del cabello Pero en la de abajo si estaba rojo Entonces Seguí usando ese producto Y me encanta Me encanta como me deja el cabello después Me lo deja como Yo lo siento como más manejable Más suave Me gusta mucho Y bueno Y bueno Esto si es queratina Que La uso una vez al mes Y la uso básicamente Para proteger El cabello De la misma Plancha Secador Y eso que uso Esta Me la dejo 15 minutos Aproximadamente Y la de El PH Si me la duró 5 minutos Nada más 2 veces a la semana Esta 1 vez al mes Estas son las Cremas Que a veces le digo Que ahorita en el embarazo No puedo estar mucho tiempo de pie En el baño Me canso mucho Entonces Me la echo Y me tengo que sentar En el baño Así que la ducha Siempre Trato de tenerlo Más limpia posible Ya que Voy a estar un rato sentada ahí Con el producto en la cabeza Y cuando me voy a planchar el cabello O secármelo Después de bañarme Utilizo Este protector térmico Este protector térmico Me lo echo Chuk 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 Y después Es que me Empiezo A secar el cabello Con el secador Y después me paso la plancha Esto también es para protegerlo Ya que Ya que Me encanta tener El cabello bonito Y No me importa Gastarme la plata Que me tenga que gastar En tener El cabello cuidado Si ustedes tienen alguna otra recomendación Para hacerme Bienvenidos A escribírmela en los comentarios Sabes que Siempre estoy atenta De escucharlos Y escucharlas Bueno Nada Espero te haya gustado mucho este video Corazón Que te hayas podido entretener O relajar Un poco conmigo Disculpen Lo de Mi respiración Y el perro que empezó a ladrar Sabes que esta es la hora del perro Siempre Un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Chao